JK Producciones Que se vaya, que se vaya Si su cariño no es para mí Ahora, ahora Que se vaya a la misma Que se vaya para bien lejos Ella solita regresará Recordando mi cariño Nadie en el mundo la amará Así como yo la amaba Ella solita regresará Recordando mi cariño Nadie en el mundo la amará Así como yo la amaba Que se vaya de una vez Y que no vuelva jamás Santo que no hace milagro No se le debe rogar Que se vaya de una vez Y que no vuelva jamás Santo que no hace milagro No se le debe rogar Ahí viene la gente cervecera La gente chanera Oye, angelita de la cruz Sacando los vasitos prohibidos Son sentimientos Son sentimientos Hecho canción Báilalo 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 Y ahora Si ya se fue con otro amor Que se vaya, que se vaya Si su cariño no es para mí Que se vaya a la misma Ella solita regresará Recordando mi cariño Nadie en el mundo la amará Así como yo la amaba Sírvete lleno, sírvete lleno Ella solita regresará Recordando mi cariño Nadie en el mundo la amará Así como yo la amaba Y como lo goza Como lo baila Rosberg y Almeida La gente que se vaya de una vez Y que no vuelva jamás Santo que no hace milagro No se le debe rogar Que se vaya de una vez Y que no vuelva jamás Santo que no hace milagro No se le debe rogar María Naceli Vázquez Yungay Toda la vida La gente linda de Ovaraz, Caruaz Salud, salud Ay, mi vida bailando en Osana De Caucina, mi chocherita Ya más es mía La gente bonita Caucina, mi vida bailando en Osana Porque no podemos parar Arrrr ¡Gracias! 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 Gracias.